Como si fueras la noche a última vez Bésame, bésame mucho Que te conmigo perdete, perdete después Bésame, bésame mucho Como si fueras la noche a última vez Bésame, bésame mucho Que te conmigo perdete, perdete después Bésame, bésame mucho Como si fueras la noche a última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que te conmigo perdete, perdete después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho